Poco más de mil competidores estarán participando en la novena edición del evento deportivo Astri-Cozumel. Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística en Cozumel, aseguró la competencia se realizará de forma segura, con medidas de protección y prevención, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud e instancias internacionales y el uso correcto de protocolos sanitarios. Novena edición del triatlón Astri-Cozumel. Hace nueve años que justamente se está desarrollando este evento igual, de una manera importante, con una derrama económica igual considerable para el destino. En esta edición esperamos mil cien competidores, obviamente que se están dando cita justamente durante el fin de semana acá en Cozumel. Pues muy curioso, apenas hace un año estábamos con Huracán acá en la isla, que se desarrollaba el Astri-Cozumel, que se pudo hacer de manera de duatlón, no sé si ustedes lo recuerden, pero ya con otras condiciones, con mejores condiciones para este año, obviamente, pues continuamos en pandemia, ¿por qué no decirlo? O sea, se están tomando todas las medidas correspondientes, el distanciamiento social, la reducción del contacto, el monitoreo de todos los participantes, todo lo que es la capacitación que se le da, obviamente, a toda la gente que está aparte, se desarrolla principalmente en el Parque Chancaná, hacia lo que es la ciclopista, en la ciclopista hacia el norte y hacia el sur, hacia el norte específicamente hasta el Hotel Presidente, en la ciclovía, y hacia el sur, hacia lo que es el Parque Punta Sur, por lo cual la vialidad de la carretera nueva, como le llamamos nosotros, pues no se ve afectada, eso da la posibilidad, obviamente, de un flujo turístico y un tránsito, y un repunte, obviamente, en la ocupación hotelera, entre un 40 y un 50% estaremos esperando que se lleve a cabo, este evento trae en promedio dos acompañantes, aproximadamente más de 3.000 asistentes totales, y pues obviamente una derrame económica importante que superará los 15 millones de pesos. En relación a los próximos eventos deportivos, comentó, tendrán una afluencia similar en el número de competidores. Pues yo creo que el mal que va a ser el de mayor afluencia va a ser justamente el Ironman 70.3, lo estuvimos platicando con los organizadores, obviamente, previendo también que no se vaya a repetir, porque pues es muy complicado, igual un full Ironman, que es prácticamente todo el día, el poder desarrollarlo en dos días, no está considerado de esa forma, pero sí, pues para el gran fondo se esperan alrededor de 2.500 competidores, más acompañantes, son en promedio tres acompañantes para ese evento, y pues obviamente una cantidad similar para lo que será el full Ironman. Por eso es muy importante seguirnos cuidando, obviamente para mantenernos en el semáforo amarillo, y nos permita el semáforo amarillo llegar obviamente a los porcentajes de ocupación permitidos, pues para que el dinamismo turístico sea el que nosotros necesitamos en estos momentos, que justamente estamos en este proceso de recuperación económica y turística, no solamente de Cozumel, sino de todos los destinos del Caribe mexicano, justamente la semana pasada que estuvieron acá, pues obviamente los organizadores de los eventos, y nos decían que por lo pronto no se tiene considerado, o sea, dos días, solamente será un día, y pues obviamente igual para que todos estén al 100%, para lo que corresponde específicamente un full Ironman, que normalmente inicia específicamente a las 6 de la mañana, y culmina hasta las 12 de la noche. Dentro del Ástrico Cozumel habrá triatlones de distancia olímpica, la cual comprende 1.5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10.000 metros de carrera pedestre. De distancia sprint, 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5.000 metros de carrera. Super sprint varonil y la categoría Woman Up, para mujeres que hacen su primer evento, 400 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2.5 kilómetros de carrera. También habrá aqua bike, aqua run y duatlón.